La Secretaría de Salud del Estado, a través de Amalia Becerra Aquino, subdirectora del Hospital Metropolitano, informó el alza de 121 casos positivos nuevos, con los que Nuevo León alcanzó los 171.760 pacientes con COVID-19. En tanto, la cifra de defunciones alcanzó los 10.305 decesos, con los fallecimientos de 14 personas, tras el más reciente corte, según manifestó la funcionaria estatal en rueda de prensa desde el Palacio de Gobierno.